La Concejalía de Juventud continúa trabajando en ampliar su oferta formativa y cultural para los jóvenes del municipio y en esta ocasión lo hace a través del programa de movilidad llamado Erasmus Plus. Para ello el área municipal está tramitando un programa europeo con Toulouse, Francia. Dentro de este proyecto hay dos modalidades, un intercambio para jóvenes de entre 13 y 30 años y un voluntariado para jóvenes con más de 18 años. Vamos a solicitar la tramitación de un intercambio juvenil europeo con Francia creemos que es un proyecto muy interesante que esperamos que nos acepten y que los jóvenes interesados en realizar intercambios juveniles europeos y además llevar a cabo experiencias formativas en este sentido que se acerquen a la Concejalía de Juventud donde hay un técnico especializado en el tema y que podrá informarle personalmente a cada uno de ellos. El objetivo de este programa es que los jóvenes de COIN puedan adquirir una experiencia personal y aprender inglés para tener así más oportunidades en el mundo laboral. Tenemos el objetivo de que queremos que nuestros jóvenes, nuestros vecinos se enriquezcan personalmente, que aprendan idiomas, que salgan fuera de nuestras fronteras pero salgan temporalmente para ese enriquecimiento personal pero después vuelvan y ese enriquecimiento lo apliquen en su tierra, en su pueblo y en su provincia. Las personas que participen en el programa de movilidad que está configurando el área de juventud tendrán que trabajar en un proyecto de redes sociales y aunque el intercambio será de una semana, los participantes deberán dedicarle varios meses al mismo. Creemos que es un proyecto bastante interesante, que puede ser bastante beneficioso para los jóvenes que estén interesados y como he dicho, todos los jóvenes, todos los COINOS y COINAS que estén interesados en programas de movilidad europea, así como la formación en idiomas pues le animo a que se acerquen por la Concejalía de Juventud donde hay aquí personal que le pueden informar y que bueno, siempre las puertas de esta Concejalía están abiertas y esperando a que vengan. Los interesados en este programa pueden obtener más información en el área de juventud los lunes, miércoles y viernes por la mañana y también los miércoles por la tarde de 5 a 8. Uno de los principales objetivos de Amos Plus para aprender, conocer cultura y por supuesto practicar idiomas. Aquí en la Concejalía les vamos a informar del programa de Amos Plus y además de todas las becas que están disponibles ahora mismo. Y por otro lado, la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha otra iniciativa para el aprendizaje de inglés. Se trata de una guía de orientación e información sobre las entidades donde se puede hacer tanto de forma presencial como telemática. Tanto en la página web del Ayuntamiento, en el apartado de Juventud como en el blog de Juventud pueden obtener este documento que les pueda servir de guía y esperamos les sea de interés y de ayuda.